Hace... del año pasado ya que ya sabemos la fecha, entonces nos venimos preparando. Bien. Y bueno, salió de esto y ahora ya está. ¿Cuándo viajan? Estaríamos saliendo mañana, tarde-noche prácticamente. De acá de San Carlos somos seis competidores los que vamos a ir. Y salimos en conjunto con unos chicos de Esperanza también, que es la misma escuela que nosotros. Así que competidores somos nueve, en total seis de acá, tres de Esperanza, más nuestro instructor Fabio Lani, de Esperanza. Dale. ¿Quieren nombrar a los chicos que faltan hoy, que no vienen a hacer la nota? Están Matías Bertiná, David Bertiná y Daniel Poncio, de acá de San Carlos. Después están Marcelo Stip, Francisco Lani y Lucas Jenelik, que son de Esperanza. Bien. Esos serían los nueve competidores. Bien. Bueno, Javi, ¿cómo se estuvieron preparando para este campeonato? ¿Estuvieron realizando algunas otras competencias, entrenamientos? Y bueno, nos venimos preparando en conjunto, entrenando, tratando de organizar un poco todas las posibilidades que se puedan, para, bueno, dar la mejor cosa posible de cada uno allá, para, bueno, tratar de obtener el mejor puesto posible en el torneo. Así que, bueno, esperemos que eso se vaya dando, tampoco, bueno. Por supuesto. Es una participación, ¿no? También a veces uno no busca por ahí un primer puesto, más allá de que se prepara muchísimo para ello, pero ya conseguir la posibilidad de compartir esa experiencia también es bastante valedero. Sí, es muy linda la experiencia también de poder viajar y poder compartir junto con mis compañeros a torneos de trayectoria internacional. O sea, nos sirve mucho una experiencia competitiva también, es como vos decías, sacando el puesto que uno pueda obtener, porque, bueno, si bien uno se prepara, todas las personas, los competidores que están preparados para la disciplina... Están en las mismas condiciones. ...preparándose igual. Así que, bueno, a nivel deportivo es una experiencia muy buena que nos pudo brindar la oportunidad de participar en el certamen sudamericano. Bien, bueno, ¿saben con qué se van a encontrar? ¿Quiénes por ahí pueden llegar a estar participando? ¿Cuántos competidores? Y, sin duda, con diferentes categorías. Exacto. Hay competidores de, bueno, Brasil, Argentina, Paraguay, Chile, va a haber, un chileno, sí, no sé. Bueno, Argentina, sí, por lo que se uno, seguida, vamos, en el caso, por las redes sociales, el Facebook, Argentina va a llevar muchísimos competidores, pero se le calcula entre mil competidores, más o menos en total. Sí, las robaciones son como todas, todo torneo de infantiles, juveniles y adultos y señor, de categoría UPS, que son los de colores y después tener los danos. Y por peso. Y por peso, categoría por peso. Como simple torneo, nada más que con mayor cantidad de competidores, que es lo que pasa en esas competencias internacionales, ¿no? Bien, ¿cuántos días dura el campeonato? Bien, eso empieza jueves, viernes, sábado y domingo. El miércoles es el pesaje. Bien. Por eso nos vamos mañana, para llegar miércoles y ya pesarnos, porque la categoría es por peso también. Bien. Así que el jueves compiten los juveniles, el viernes los chicos de colores, sábado los de cinturón negro y el domingo por equipo, que los equipos son los de la selección. Ah, bien. O sea, no podemos entrar nosotros por equipo, ya están elegidos. Bien. Muy buen nivel, la verdad. Bueno, ya habían participado en un campeonato de este estilo, ¿alguno de ustedes? Sí, el año pasado vinimos a hacer una nota también y bajamos a Paraguay, tuvimos la suerte de bajar a Paraguay, que dentro de todo se obtuvieron, de los seis competidores, seis éramos, Javier. Sí, éramos seis competidores, trajimos un tercer puesto y un campeón panamericano en la categoría. Y bueno, este año somos más competidores y se estuvo trabajando de otra forma en conjunto entre chicos de Paraná hasta chicos de Rosario. Si no venían ellos para acá, nosotros íbamos a entrenar para allá. Hemos sacrificado feriados, sábados enteros. Y bueno, uno apostó mucho más, me parece, en este torneo este año. Bueno, entrenando obviamente de luna a sábado muchas veces y bueno, acá estamos. Ya en la recta final prácticamente lo que queda es nada. La ansiedad juega mucho. Así que estamos viendo que... Ya quieren que llegue. Sí, sí, sí. Más que nada lo que queremos que pase es la balanza, que es lo que uno lo preocupa, más que nada. Después de ahí uno se relaja y espera la puesta. Y si no llegan al pesaje, quedan descalificados. Y pasa de categoría. Ah, bien. Que por ahí cuesta mucho eso.